Y ya se prendió el cerro pariente, ahí le van los corridos viejón Se va con escuadra con cachas plateadas, manchadas de sangre Había presenciado como asesinaron a su querido padre En el huachito chiquito y blanquito le decían el seco Por robarle vacas a su jefecito, ahí se lo mataron Cayó en sus piecitos, allá por guerrero Él se fue pa'l norte, pasaron los años y le habló a su abuelo Mira Robertito, vente pa' el rancho, aquí andan aquellos Los que me mataron, ¿a quién fue tu padre? Quiero darles cuello Pero yo soy viejo y apenas camino No creo dar el ancho más si tú te animas Aquí tengo un cuerno Y ahí le va su corrido, compasinario Y como dice el viejo Gabino ¡Mónchese, compa! Ja, 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 ja El seco tenía ya catorce años y era un hombrecito Se peló pa'l rancho, pues no iba a fallarle nunca a aquel viejito La venganza dicen que es un plato fuerte, que se come frío Y para esas ratas que en día aprovechada, que sacan ventaja Mi compa Roberto tenía un regalito Se pasó la noche ahí entre el ganado, tirado en el suelo Nada más pensando, mirando y cansado, y el cuerno en el pecho Un puño de hormigas, ahí se le subieron, le estaban picando Pero si aguantaba, no quería moverse Porque ella escuchaba cerquita los pasos de aquellos rateros ¡Compas Rey Díaz! Dígale a José Arana que saquen las caguamas, oiga Y aquí está el viejo Gabino Y su banda chica Una camioneta de doble rodada, es la que traían Eran cuatro vatos con cara tapada, muchos se reían Hijos de mil ponchos, le gritó el guachito, detrás de un cueramo Aquí se toparon con Roberto el seco Le dio por el cuerno cuarenta brazos Los hizo pedazos Y se fue pa'l cerro Suscríbete al canal